Sí, pero me gusta más el Leo Rey, te lo dice. Sí, sí, yo soy mi rey, güey. Yo me la paso todos los días en los restaurantes más caros de México, güey. Todos los restaurantes ahí en Mazari, güey. De hecho, tengo como 7 apartamentos en todo Polanco, güey. No, 17 apartamentos, güey. Lo que pasa es que mi papá es muy chingón, güey. Tiene demasiada lana, güey. Y yo, diario, diario, literalmente me gasto, güey, como 30 mil pesos diarios, güey. Y en puras mamadas, güey. En puras pinches mamadas, güey. Que yo a veces digo, güey, ¿qué me pasa, güey? Estoy cantando y gasto tanto dinero, güey. No mames, culero. Y el panameño, chamarelo, güey. Estoy aquí con todos los niños. Están todos los peladitos en la escuela estudiando y yo estoy aquí cantando como un ahuevado, loco. Está bien pretty la noche, güey. O el güey, ¿no? Es que se me cruzan todos los... Sí, está bien ahuevado, loco. Y el de Puerto Rico está más cabrón, papi. ¿Te acuerdas cuando yo estaba cantando como aproximadamente como 7 minutos atrás? Yo estaba como que metiéndole, cabrón. Y yo estaba dándole y estaba jangueando con todo el mundo. Y de repente me pongo a cantar. Y me piden una canción de DLG, güey. ¿Viste? De DLG, güey. De DLG, cabrón. Y cabrón, yo estaba con ellos y de repente el tipo me ha dicho, cántate esta canción, cabrón. Y yo la voy a cantar. Pero lo único que tienes que hacer es esperar porque la gente me empieza a pedir y a pedir canciones. Y yo, claro, todas las canciones yo las quiero cantar. Pero cabrones, yo le decía al DJ, para la música, cabrón. Si tú paras la música, yo puedo janguear, puedo cantar un par de canciones más y no me importa nada. Yo le sigo metiendo, cabrón. ¿Tú me entiendes? Depende del colombiano de qué parte. Si es la parte de Bogotá, es un poquito más fácil. Porque lo que pasa es que la gente de Colombia es como un poquito más educada al momento de hablar. Porque si es un acento bien bojotano, es como la gente. Lo que pasa es que yo tengo un problema ahí en Cabrón. Lo que pasa es que tengo un problema muy bacano porque aquí la gente de Bogotá, es un poquito fría. Entonces yo quiero que usted sepa que cuando yo le digo algo, cuando usted sepa que yo le estoy diciendo algo, usted tiene que entender. Argentinos es uno de los acentos más fáciles, boludo. Depende de qué parte de Argentina. Es que ya me estoy rayando, boludo. Lo que pasa es que todos los argentinos están como disueltos en toda la Argentina, bebé. Hay unos pibes que están como muy al sur, que hablan así como si estuvieran hablando como muy raro. Pero no, la gente de aquí de Argentina se me mezclan todos los acentos. Tengo miedo y si pierdo mi habilidad de los acentos. Los cordobés, sí. Sí, es que toda la gente de Argentina, boludo. Todo, por ejemplo, en el centro de Argentina, por donde está el palito. Toda esa área, boludo, yo la recorro, la cancho, todo, boludo. Todo con las pibas, con los pibitos, estoy cantando, tomando mate y tratando de pasarla bien, boludo. Pero no, boludo, hay demasiado frío, boludo. Es preferible que nos vayamos a un bar, boludo. Nos tomemos un par de cerveza, boludo. Y ya, pe, ahí me fui para Perú. Chavales, ya, pe, ya, Gali, pe, sigue cantando, pe, callo. Lo que pasa es que cada causa, o mi causita, yo le digo, lo que pasa es que el peruano es un poquito más fácil, we. El peruano es un poquito más fácil porque es como un cantadito al lado, pe. Pero yo le había dicho que agarramos el taxi, boludo. No, es que se me mezcla, se me mezclan el obelisco, el obelisco. Pero yo, yo, habla Maracucho, no vos, imaginate, imaginate vos. Cuando conecto los dialectos, los idiomas, toda esa mondad, lo hago es con el pe, por ejemplo. Sí, pe, estamos todos comiendo, boludo, cerca del palito, ahí en Buenos Aires, como a las 7 de la noche, tomando mate, pe. Pero ya, pe, vamos a comernos, vamos a comernos un pollito de balabranza, pe, a empardo, pe. Ya, ya, es que, por ejemplo, Chile, Argentina y Perú se mezclan. Lo que pasa es que Cuba, yo ya, ya tengo el cubano aquí. Si tú quieres que yo hable cubano, yo lo puedo hablar rápido. Y a veces cuando uno habla con el cubano, el cubano tiene como atender a decir todas las palabras terminando en ano. Yo lo quiero contigo, porque vamos para allá, para Argentina. Y el hacer es que volar, mi hermano. ¿Qué? ¿Qué es la cosa? Yo le había dicho a él que no comprara. Pero va a andar al supermercado. Boludo, si me va para Argentina, pe. Y si va para Argentina por el harto frío, con toda la gente de Chile, po.